Y vuelvo otra vez, Sergio Morales, con sabor para ti Hoy me siento triste, lejos de tu lado Decías que me amabas, decías que me adoras Pero pasa el tiempo, te harías y me abandonas Cervecita mía, tú sabes de lo que llora mi corazón Cervecita mía, tú sabes de lo que sufre mi corazón Mi amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro querer Mi amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro amor Cervecita pílsener, mi piel compañera La que nunca me abandona ¡Salud! Hoy me siento triste, lejos de tu lado Decías que me amabas, decías que me adoras Pero pasa el tiempo, te harías y me abandonas Cervecita mía, tú sabes de lo que llora mi corazón Cervecita mía, tú sabes de lo que sufre mi corazón Mi amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro querer Mi amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro amor Cervecita mía, tú sabes de lo que llora mi corazón Cervecita mía, tú sabes de lo que sufre mi corazón Mi amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro querer Mi amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro amor La vida y morales Un sentimiento no más para ti Mi amor nos traicionó, un amor nos abandonó Mi amor nos traicionó, un amor nos abandonó